Hola, ¿cómo estás? Me presento, mira, yo me llamo Laura, bienvenido a mi canal. Mi canal se llama LaurisLight y te voy a platicar un poquito sobre mi canal. Yo aproximadamente hace dos años y medio fue cuando empecé a hacer videos en YouTube. Abrí una cuenta, la verdad, dos, tres videos subí y la dejé abandonada por seis meses. Ya después dije, voy a retomar mi canal y ahora sí voy a ponerme a subir videos y contenido, pues porque yo quería compartirles al mundo entero lo poquito que yo sabía de maquillaje. Entonces fue hace dos años que empecé a subir videos constantemente. Mi canal, como se pueden dar cuenta, no es el super canal, ni soy la mega profesional. Si alguien no es profesional en el maquillaje, soy yo. Porque la verdad es que yo no he tomado ningún curso. Únicamente lo que ven aquí es lo que yo sé hacer y lo que he aprendido a base de más canales de YouTube, a base de más tutoriales. Entonces es así como pues yo he venido incursionando en esto de YouTube aproximadamente hace dos años. Les platico el porqué de este video. Bueno, entre amigas nos pasamos la información de pues un evento o una convocatoria que sacó NYX. Yo la verdad cuando empecé a ver las convocatorias del NYX Face Award dije, en mi vida podría hacer algo así, en mi vida podría pues tanto editar como maquillarme más que nada. Pues de esa manera, pero en esta ocasión vimos que el formato era completamente diferente. Exactamente para eso es este video, para entrar a un concurso o a una convocatoria que se llama Beauty Camp. Es un campamento por lo que he leído o por la información que tenemos entre las amigas. Pues en este campamento pues es por parte de NYX y a final de cuentas pues tienes una premiación. Yo la verdad estoy muy entusiasmada. Dije oportunidades de estas casi no hay en la vida y a final de cuentas no, el que no arriesga no ganas. Entonces pues decidí aventarme y pues a ver qué pasa, ¿verdad? A mí me gustaría mucho participar y más que nada ser elegida porque de verdad chicas que todo lo que yo aprendería en ese campamento se los juro que yo se los transmitiría porque pues creo que ese es el chiste de esta comunidad, transmitirnos el conocimiento. Les doy gracias desde ahorita por su apoyo porque lo voy a necesitar, créanme. Y pues nada chicas, espero que ganemos por ahí. Nos vemos, bye bye. ¡Suscríbete al canal!